¿De verdad conoces las ventajas que tiene el ayuno terapéutico? El ayuno terapéutico despierta en ti tu capacidad de curación. Profundiza en la herramienta terapéutica del ayuno y conoce su poder curativo. En este curso adquirirás los conocimientos avanzados del ayuno dirigidos a tu práctica profesional. El máster en ayuno terapéutico son tres cursos de especialización en ayuno terapéutico más las prácticas en el Centro de Salud Vital Suaispe. Estudiarás a fondo los procesos bioquímicos y fisiológicos del ayuno. Profundizarás en todos sus beneficios y conocerás cómo actúan en todas las enfermedades, incluida el cáncer. En tus prácticas presenciales nos acompañarás en la atención personalizada. Completa el máster y conviértete en un especialista en ayuno terapéutico. El ayuno es el camino más directo y sencillo para conseguir la armonía interna.